Bendiciones para todos. Saludos. Pues aquí tengo esta guitarra en mis manos que acabo de hacer. Con un diseño personal, con unos golpeadores en negro. A esta guitarra blanca, que con el previo le contrastan muy bien su pincho para bandolera. En fin, una guitarra nueva, de casa Jugal, modelo básico. También aprovecho para anunciar las petacas inalámbricas que te quitan de cable. Por solo 50 euros, una va aquí, otra va en la mesa. Y te quita de cable, puedes estar moviéndote, tiene 30 metros de alcance entre una y otra. Y recargable con el cargador del teléfono. Así suena esta guitarra que se va para San Blas, para un matrimonio de San Blas. A Isamar y su marido, que se la quiere regalar. Jóvenes que hemos visto desde niños. Y que ahora tengan una guitarra mía, pues la verdad es que me agrada mucho. Una guitarra sencilla, pero hecha con mucho amor. Vamos a ver cómo suena amplificada, ¿vale? Una tensión formidable. Y así suena amplificada. Madre mía, cómo suena. Realmente suena bien. Soy lo que Dios dice que soy. Y valo lo que Dios dice que valvo. Y tengo lo que Dios dice que tengo. Y en su nombre lo proclamo. Bendiciones y saludos para todos. 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 Gracias.